La policía duda de la seguridad que se puede otorgar a estas personas que cuelgan en sus sillas de ruedas de la pasarela de la Pérez Velasco. Inicialmente fueron los bomberos y sus camaradas quienes cortaron las cuerdas en las cuales los discapacitados pretendían llevar adelante su medida de presión. Finalmente ellos consiguieron colgar las sillas de ruedas con dos personas. Surgen las dudas policiales respecto de la resistencia y seguridad. Puede ser que esta ceda en el peso, aparte los nudos, habría que ver los nudos con lo que han hecho los anclajes. Tanto en el puente como en el anclaje en la silla de ruedas para ver si esos nudos resisten o se van a desatar. La previsión es que luego de algunas horas quienes llevan adelante la medida de seguridad puedan ser relevados por otras personas. No permiten la intervención policial. Estas cuerdas, imagínense, con el calor empiezan a estirarse, puede quebrantarse a la mitad. Se les ha indicado, se les ha indicado, pero son personas que no hacen caso omiso a las recomendaciones. La dirigencia de los discapacitados analiza otras medidas de protesta.